Reggie, te necesito. ¿Puedes ayudarme a practicar mi rutina de baile? ¿Ahora? Ah, lo haría, pero eres muy buena. No necesitas ayuda. ¿En serio? Veamos. ¿Lo ves? Fue perfecto. El choque más elegante que he visto en mi vida. No, creo que sí necesito ayuda. No te tomará mucho tiempo. Quisiera poder ayudarte, Tut, pero ya tenía planes importantes. Más importante que ballet de motos, me cuesta creerlo. Dasher. Hola, chicos. ¿Listo para empezar, primo? ¿O tienes algo más que hacer? No, nada. Estoy listo. Este será el mejor día de todos. ¿Qué quieres hacer primero? Acrobacias de salto, pelea de burbujas, pizza. Primero ballet de motocicletas, luego todas esas otras cosas. No sabía que teníamos tanto planado para hoy. Esto será increíble. Lo siento, Tut. Pero yo solo planeé el día para mí y Dasher. ¿Quieres decir que todo lo que ustedes hacen es increíble? Pero lo que yo quiero hacer, no. Exactamente. Sabía que lo entenderías. Muy bien. Entonces, sume y fuera. Nos vemos luego, Tut. Te ayudaré con tu baile cuando vuelva. Lo prometo. Pero yo soy Tut, la más divertida. Ahora, dale una vuelta a la rampa. ¡Súper! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Genial! ¡Así se hace! ¡Ahora mira esto! ¡Woohoo! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Podrían enseñarme a hacer eso? ¿Y a mí? Imagínense lo bien que se verán cuando yo lo haga. En realidad, estos trucos son un secreto de la familia Zoom. Solo Zoom. Oye, Ricky. Es tu turno. Me tengo que ir. ¡Vamos, Ricky! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Woohoo! ¡Vamos! Oigan, yo también tengo buenas habilidades o algo así. Nos ignoraron. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Gol! Siguen jugando. ¿Crees que Ricky se olvidó de nosotros? Ricky nunca olvidaría a sus mejores amigos. Scootio, DJ y... ¡Eeeh! 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 Supongo que Ricky es demasiado bueno para ser nuestro amigo. ¿También los dejó? Bueno, tengo algo súper divertido que podemos hacer. ¿Sí, Ricky? ¡Oh! ¿Una fiesta? No, no es una fiesta. Pero habrá baile. ¡Casi lo mismo! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Cuenta con nosotras tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡El coco es mi favorito! ¡El mío también! ¿Qué no ordenaste banana? Oh, sí, pero creo que prefiero el coco. Entonces, Dasher, ¿qué haremos después de cargar combustible? ¿Deslizarnos? ¿Saltar? ¿Hacer paradas? Solo pasar el rato. ¿Pasar el rato? Podríamos pasar el rato. Oh, ¿qué tal una carrera a Villa Parabrisa? Eso sería increíble y rápido. ¡Claro! ¿Contra quién correremos? ¿Quieres decir alguien más que tú y yo? ¡Sí! Las carreras son mejores con muchas motos. Apuesto a que mis amigos quieren correr. Los amigos motociclistas contra los Ricky Dashers. Ah, Dasher Rikis. Ah, Dashy Rikers. Ah, somos nosotros. Eso suena increíble, primo. Les va a encantar correr contra nosotros. ¡Somos tan buenos! ¡Wow! Oh, hola, Ricky. ¿Te gusta mi club de baile? ¿Qué? Bien, chicos. Empecemos desde el principio. Uno, dos, tres, cuatro. Y aceleren. Dos, tres, cuatro. Y salta. Dos, tres, cuatro. Atrás. Dos, tres, cuatro. ¡Oh, sí! 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 Bailen, Scootbox y bailen. ¡Oh! Ahora, el gran final. Piruetas con ruedas. Este fue el baile de Toot. ¿Qué les parece? Nos llamamos Toot y el equipo en ruedas. Yo pensé en el nombre. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Asombroso! Amigos y amigas. ¿Hiciste todo esto sin mí? ¡Claro que lo hicimos! Increíble, ¿no? ¡Ustedes son los mejores! Bueno, Dacher y yo nos preguntábamos si querían correr hasta Villa Parabrisas. ¡Vamos! ¡Será increíble! Ah, lo siento, Ricky. Estamos un poco ocupados. ¡Sí! ¡Mira lo ligero que soy en mis ruedas! ¡Amo el ballet de motocicletas! De acuerdo. Pues, diviértanse entonces. De todos modos, Dacher y yo tenemos cosas increíbles que hacer. ¿Verdad, primo? ¡Claro que sí, primo! ¡Vamos a rodar! ¡Voy ganando! ¡No por mucho tiempo! ¿Lo ves, Dacher? ¡Voy ganando! ¡Dacher! ¡Tengo que irme, primo! ¡Casi olvido que tengo una carrera con Ashley Ace! ¿Ashley Ace? ¿La velocista? ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Vamos! Lo siento, Ricky. Pero en este tipo de carreras no hay un tercer lugar. Solo somos Ashley y yo. Ah, no puedo ir. Pero correremos más tarde, ¿te acuerdó? ¡Hasta luego, primo! Entonces supongo que iré al club de baile de Toot. Aunque parece que no me necesitan. Correré yo solo hasta Villa Parabrisa. ¡Ricky contra Ricky! ¡Ricky va a la cabeza! ¡Seguido por Ricky! ¡Ricky lo alcanza! Apuesto a que todos desearían estar aquí. ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Gancho al rescate! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Puedo salir! Mejor pido ayuda. ¡Oh! 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 ¡Oigan! ¿Qué fue esto? ¿Fuegos artificiales? ¡Ay, no! Olvidé un día festivo otra vez. ¿Ah? Ah, no creo que sean fuegos artificiales. ¿No es la bengala de emergencia de Ricky? ¡Nos necesita! ¡Amigos motociclistas, a robar! ¡Tarón! ¡Nado de amigos motociclistas! ¡Tudy y el equipo de ruedas del rescate! ¡Oh, baby! ¡Ricky! ¿Te encuentras bien? ¡Vinimos en cuanto vimos tu señal! ¡Oh! ¡Estoy tan contento de verlos! ¡No te preocupes! ¡Te sacaré! ¡Lánchame tu gancho! ¡Gracias, chicos! ¡Pero mi rueda trasera está bloqueada! ¡No puedo moverme! ¡Scoot Bus! ¡Vayan a arreglarlo! ¡Gancho! ¡El rescate! ¡De nuevo! ¡Loops y Buster, ¡vamos! ¡Hey! ¡Loops y Buster! ¡Sí, vamos! a ricky menos mal que los son increíbles en situaciones de emergencia especialmente yo claro que si tú qué haría yo sin ti ricky amigo eso significa que ya no eres demasiado bueno para ser nuestro amigo ustedes son increíbles pero crees que pueda ser parte del equipo ruedas por favor no lo sé muéstranos tus pasos miran esto qué dices tú bueno necesitas trabajo pero definitivamente harás audición ricky ya regresé listo para esa carrera tengo una idea mejor tal vez tú también puedas unirte al equipo ruedas ay no vamos a necesitar un club de baile más grande todos a sus puestos baile de descenso y un dos tres un dos tres 7 8 9 10 listos o no allá voy no soy luke soy el puzón papá donde estabas ay lo siento ricky he estado fuera toda la noche haciendo las cosas de una motocicleta de rescate increíble como que bueno apague un incendio en un acantilado sobre una inundación creo que fue un desprendimiento de rocas pero en ese momento yo estaba boca abajo debajo de un planeador todo eso pasó porque no se lo dijiste a nadie lo hice el oficial bónker estaba ahí así como más will y los wispán todos estaban ayudando pero me lo perdí debo saber cuando suceden cosas grandes creo que sé cómo hacerlo con esto recibirás llamadas de emergencia de inmediato ansum reportándose cuando seas mayor podrás tener el tuyo pero sólo por hoy te dejaré probar este estarás listo para asistir en cuanto algo surja yo también quiero uno es un rayo de emergencia además tiene luces parpadeantes y hace ruidos es para una motocicleta de rescate me das uno también puedes quedarte con este tuc y yo y y y y y la radio repito nube esponjosa y muy grande se acerca cambio eso no es una emergencia ron listo ricky listo oficial bónker aquí reportando un código 81 b nube tiene una piedra atascada la saque era una piedra en una roca de mascar no importa cambio y fuera ah porque no puede pasar algo emocionante estoy listo para rodar listo para rescatar solo necesito una llamada de emergencia de verdad la nube esponjosa se ha ido repito la nube esponjosa se ha ido cambio pero que hace estas luces se encienden pero si te mueves así estas luces parpadean esto es todo lo que voy a hacer hoy no 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 Y solo yo, el Gran Steel, puede detenerlo. ¡Es una película de Gran Steel! Esta es una llamada del Gran Steel. ¡Cualquiera que crea en la justicia! Esta es una llamada del Gran Steel. ¡Cualquiera que crea en la justicia! ¿Hay alguien ahí? ¡Es el Gran Steel! ¿El Gran Steel? ¡Es el Gran Steel, chicos! Si alguien puede oírme, escuchen atentamente a mi fuerte y heroica voz. Muffler está aquí. Y él ha traído su máquina hipnotizadora atómica. ¡Muffler está en Wilford! La máquina hipnotizadora atómica hace que las motocicletas hagan lo que les diga. Voy a tratar de llegar al sector 4 en medio de la ciudad. Si queda alguien que no esté hipnotizado, reúnase conmigo allí. Me reconocerán por lo grande que soy. ¡Debe ser la plaza del pueblo! ¡Zumi fuera! ¿Estamos seguros de que Muffler está hipnotizando todo? ¡Mira sus ojos! ¡Está totalmente hipnotizado! ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante, por favor! ¡Pero el semáforo está en rojo! ¡Oh, sí! ¡Así es! ¡Ya está! ¡Ahora es de otro color! ¡Adelante! El oficial Bunker nunca nos diría que nos pasáramos la luz roja. ¡Está hipnotizado! ¡Miren! ¿A dónde iba? ¡Ah, sí! ¿Maxwell también? ¿Hay alguien que no esté hipnotizado? ¡Funcionó! ¡Ha funcionado! ¡Hipnoticé a toda la ciudad! ¡Todo el mundo está bajo mi control! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todo el mundo, menos nosotros! ¡Todo parece tan normal! ¡Eso es lo que Muffler quiere que pensemos! ¡Ese es su primer error! ¡Yo nunca pienso! ¡Ricky suma al gran Steel! Estamos en el sector 4, pero no podemos verte en ningún lado. ¿Todavía estás ahí? ¿Steel? ¡Oh, no! ¡Steel debe haber sido capturado! ¡Ahora somos nosotros! Ricky, hay una emergencia en el puente. ¡Necesitamos tu ayuda con un rescate! ¡Mi padre ha sido hipnotizado! Muffler lo está usando para engañarnos. ¡Para hipnotizarnos también! ¡Pero no le vamos a creer! ¡Puedo que yo sí! ¡Siempre caigo en las trampas! ¡No, no lo harás! Porque vamos a atrapar a Muffler primero. ¡Scutio! ¡Necesitamos la grúa de tu padre! ¡Arrón! Papá, sé que estás hipnotizado. ¿Pero podemos tomar prestada la grúa? Sí, sí. Supongo que sí. ¿Cuál era la pregunta? ¡Aquí, DJ! ¡Abran paso al Zoom! ¡Y a la acera! ¡Vape, Trí. Prueba, Lulu. ¡Ah-rú! ¡Ah-oh! ¡Ah! ¡Ah-ah! ¡Tú! ¡Bien! ¡Extra resbaladizo. ¡Estoy bien! ¿Cómo va la grúa, escutio? ¡La tengo! ¡Zoomtástico! ¡Todos a sus puestos! Muffler tiene que pasar por aquí. Lo que tenemos que hacer es esperar. ¡Oh, oh, oh! ¿Podemos esperar y rascarnos? ¡Ay, tengo colmesón! ¡Alguien viene! Esperaremos hasta que llegue a nacer. Luego lo levantaremos como jamás lo han hecho. ¡Grúa, vamos! ¡Ja! ¡Te tenemos, Muffler! ¡Ayuda! El suelo es mucho más bajo de lo que debería ser. Muffler... ¡Eh! ¿Lip es Muffler? ¿Soy Muffler? ¿Cómo es que no lo sabía? Tiene que ser un truco. ¿Muffler? ¿Me escuchas? ¿Muffler? No soy Muffler. ¿Quién habla? ¿Tut? Tú no eres tú. Yo soy Tut. Y me estás haciendo perderme al final de la película. Tu máquina hipnotizadora no hipnotizará a nadie más hoy, Muffler. Pero me gusta hipnotizar. Es divertido. ¡Es una película! ¿Qué es una película? ¿Qué está pasando? Eso significa que mi padre no está hipnotizado por Muffler. Realmente me necesita. Amigos, ¡zoomí fuera! ¡Al puente! Papá, mamá, estoy aquí. Kiki, ¿por qué tardaste tanto? Necesitamos tu ayuda. Es difícil de explicar, pero estoy aquí ahora. Nunca transporte ladrillos y una tubería al mismo tiempo. ¡Cree que podría ser todo a la vez! ¡Ricky, al rescate! Revisión de velocidad. ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Bijay! ¡Scootio, puse la grúa! ¡Lo tengo! ¡Levántalo! ¡No! 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 Gracias, DJ. Gran rescate. Ah, gracias a todos, salvaron mis ladrillos. Ni siquiera sé que voy a construir con ellos, pero les diré algo. Será muy complicado. ¿Podemos irnos a casa ahora? Es bueno que estés aquí, Ricky. Después de que te llamamos, pensamos que no ibas a venir. No quise tardar tanto. Pensamos que todos estaban hipnotizados. Hipnotizados, no. Solo cansados de rescatar toda la noche. Amigos, traigan la grúa. ¡Shh! Llévemoslo a casa. Ya fueron muchos rescates por hoy. ¡Zumtástico, Loop! Creo que a todos les va a encantar nuestro espectáculo. ¡Oh, no! Se trata de contar algo y actuarlo. Vamos a presentar a Steel Awesome. Pero se nos olvidó decir algo. Esto dice que Steel Awesome es asombroso. ¡Hola, niños! Están haciendo su trabajo fantásticamente. Gracias, Maestra Bytly. ¡Gracias, Maestra Bytly! ¡Miren todo esto! ¡Es asombroso! ¡Gracias! ¡Hora de la foto! Entonces, ¿qué van a demostrar? ¡Hemos trabajado en esto por días! ¡Pero es un secreto! ¡Está bien! ¿Oye? ¿Y no vas a preguntar qué es? Dijiste que era un secreto. Sí, pero es un tipo de secreto que te contaremos ahora mismo. ¡Así que vamos! ¡Prepárate para sorprenderte! ¡Espera! ¿Preparados? ¡Preparados! ¡Está bien! ¡Estoy preparado! ¡Estoy sorprendido! ¿Por qué? Es un reproductor de música. Cuando giras tus neumáticos, hace música. ¡Mira! Lo llamamos el mega sorprendente reproductor de música. ¡Es la mejor y la única que he visto en toda la vida! ¡Wow! ¡Es fabuloso! ¡Gracias! Espero que la maestra Bytee nos deje usarlo en clase de gimnasia. La maestra dijo que fuéramos cuando estuviera listo. ¿Pueden quedarse aquí y asegurarse que nadie toque el super mega sorprendente reproductor de música? ¡A toda velocidad! ¡Gracias, Ricky! ¡Vamos, DJ! ¡No te preocupes! ¡Nadie va a tocar tu mega sorprendente reproductor de música! ¡Loo! Parece que está prendido, ¿no? Le prometí a Scootio y a DJ que no dejaríamos que nadie toque su equipo. ¡Y nadie va a tocarlo! ¡Nadie excepto yo! ¡Vamos! Está bien. ¡Yupi! 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 ¡Cuidado, Loop! ¡No quieres romper el equipo de Scootio y DJ! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Está roto! ¡Definitivamente roto! Fue un accidente, ¿o no? Y no quería romperlo. Ellos entenderán. No, no lo harán. ¡Se van a enojar contigo! ¡Debo irme! No, debemos decirles. ¿En serio? Sí. Está bien. Sé todo sobre equipos. Ahora, esta cosa metálica debe ir alrededor del aro de metal. O tal vez el aro de metal se atora con la cosa robusta. Esta cosa no es robusta. Es cuadrada y... ¡Loop! ¡Tenemos problemas! ¡Scootio y DJ ya vienen! ¡Debemos hacer algo rápido! ¡Deprisa! ¡Termina de arreglar el equipo! ¡Déjaselo a Loop! ¡Wow! ¡Déjaselo a Loop por mucho, mucho tiempo! ¡Scootio! ¡DJ! ¡Qué gusto verlos! ¿No es un lindo día? Deberíamos ir a dar un paseo por el otro lado. Lejos de la cabina y también... Darnos una arreglada. Tienen que probar el nuevo líquido de frenos del que todos están hablando. Escuche que es asombroso. ¡Vamos! No sabía que había tantos líquidos de frenos. No, mi líquido de frenos. Deberíamos regresar a nuestra cabina. ¡No! Quiero decir, en un minuto. Antes te encantaba este paseo, ¿recuerdas? DJ, vamos a rodar por los viejos tiempos. ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Casi tan bien como nuevo! ¡Ni siquiera es el mismo equipo! ¡Ay! ¡Un intento más! ¡Vamos! ¡Solo un par de veces más! ¡Deberíamos regresar a nuestra cabina! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¿Vieron la cabina de tuercas de hallar? ¡A todo el mundo le encantan las tuercas! ¿Amigos? ¡Hola, amigos! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Hay que mostrarle nuestro equipo a la maestra Bykly! ¡No! ¡Espera! ¡Oh! ¡Bien! ¡Entonces todo está bien! ¿Por qué no habría de estarlo? ¿O no? ¡Oye! ¿Qué le hicieron a mi mesa? ¡Está rota! Lo siento. Sí fuimos nosotros. Deberíamos regresar a nuestra cabina ahora. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Gracias por asistir este año a nuestro evento de demostración. Hay muchas cabinas muy emocionantes hoy. Pero hay un proyecto en especial que quisiera compartirles. Dos de mis estudiantes, Scutio y DJ, crearon un dispositivo maravilloso. Así que sin más preámbulos, ¡el mega sorprendente reproductor de música! ¡Uh! ¿La arreglaste, no es cierto? ¡Claro! Ahora vamos a ver cómo funciona. ¡Oh! ¿No es adorable? ¡Oh! 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 No es exactamente lo que esperaba. Espero que no cause problemas. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Lo logro. ¡Qué bien! ¿Maestra Bike Lee? ¡Maestra Bike Lee! Pero ¿qué es lo que le está pasando? ¡Mi líquido de frenos! ¡Otra vez! ¡Lo siento! Debemos hacer algo para salvar a la Maestra Bikeley. ¡Amigos! ¡A toda velocidad! ¡Ay, no estiloso! ¡No nuestra cabina! ¡La Maestra Bikeley es como Steel Awesome! ¡Necesitamos más velocidad como Steel Awesome! ¡Amigos, tengo una idea! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Es hora de hacer algo con este artilugio! ¡Scooter! ¡Loop! ¿Pueden ir a buscar a la Maestra Bikeley? ¡Sí! ¡Sí! ¡DJ! ¿Puedes traer esa tabla para acá? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya vienes de regreso! ¡Baroom! ¡Ricky, al rescate! ¡Excelente! ¡Gracias, Ricky! ¡Eso fue un poco más emocionante de lo que esperaba! Pero nuestro mega sorprendente reproductor de música casi lo arruina todo. Lo sentimos, Maestra Baikly. No sabíamos que podía hacer eso. Scootio, DJ, no fue su culpa. Loop y yo, bueno... Baikly. ¡Ay! Yo rompí su mega sorprendente reproductor de música. Debimos haberles dicho. Bueno... ¡Ay! Creo que están molestos. Nunca había visto Scootio hacer esa cara. ¡Asombroso! ¿Viste cómo lo hizo la mega sorprendente pistola? Que yo misma hice. Mucho mejor que solo tocar música. Te ayudaremos a repararlas, Scootio. Sí, después de que limpien este desastre. Sí, también eso. Vamos, hay que limpiar esto y ver si podemos hacer que vaya aún más rápido. y tocar música al mismo tiempo. ¡Oh, sí! Tal vez si lo intentamos. Solo un poco. No, Loop. Pero... Solo... ¡No! 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 ¡No!